A un mes del sismo del 19 de septiembre que afectó a Puebla, se dio a conocer el informe sobre el censo de viviendas dañadas y el proceso de reconstrucción. Hemos recorrido los municipios más afectados por el sismo acompañados por funcionarios de diferentes niveles del gobierno, sumando esfuerzos. Asimismo, funcionarios federales y estatales fueron desplazados en las principales localidades afectadas para brindar apoyo inmediato a las familias. El gobernador Tony Galli informó que son 28.371 viviendas afectadas, de las cuales 5.744 tienen daños totales. Indicó que para la etapa de reconstrucción en materia de vivienda se van a destinar 1.254 millones de pesos, en escuelas 1.900 millones, en materia de salud 1.100 millones y para templos e inmuebles históricos 2.000 millones de pesos. Este censo fue con absoluta responsabilidad, independientemente que lo había hecho Sedatu, que lo habíamos hecho nosotros, con censos preliminares que nos fueron diciendo cuáles eran las afectaciones en todos sentidos. Este número registramos un total de 5.744 viviendas que tienen daño total. Por su parte, Juan Carlos Lastiri, subsecretario de la Sedatu, señaló que el censo se realizó del 26 de septiembre al 16 de octubre en los 112 municipios de emergencia. 106 presentaron daños en vivienda, es decir, 756 localidades. Estos montos serán para daño total de 120 mil pesos y en el daño parcial habrá una aportación única que estará comentando el señor gobernador de 15 mil pesos en el caso del gobierno federal y estamos haciendo el trámite para aumentar esta aportación. Solamente lo expresamos así en este momento, más 10 mil pesos que el gobierno del estado estará otorgando en el daño parcial. La población afectada podrá optar en tres maneras de reconstrucción, la autoconstrucción tradicional de asistencia técnica, la construcción a través de una agencia productora de vivienda certificada y el proceso mixto. Se estima concluir la etapa de reconstrucción de viviendas en el primer trimestre del 2018. En este marco se firmó un convenio entre la Sedatu y la Contraloría del Estado para transparentar el proceso de reconstrucción a través de Contralores Ciudadanos. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.